qué tal cómo le va a ver tenemos una encuesta que estábamos charlando hace un minutito con clara tenemos una encuesta para hacerle no sabemos si usted tiene el auto que realmente quiere tener del color que lo quiere tener o tiene el auto que de alguna manera queda bien con todo el mundo y no pasa nada claro cómo estás muy bien muchas gracias y esto se lo preguntamos porque ha salido un estudio que dice que la mayoría de los argentinos prefiere el auto de color rojo sin embargo la mayoría de los argentinos también ha teniendo autos por lo general blancos entonces la pregunta es usted tiene el auto en el color que debería o que lo quiere tener o no veamos un poco el estudio esto parece cuando se hacían aquellas encuestas y sos peronista o no sos pero nadie era peronista pero siempre ganaba pero no esto es más o menos lo mismo la gente prefiere el auto de ese color rojo pero termina comprándose autos color blanco y a nivel mundial cómo estamos a nivel mundial también es blanco o sea el 35 por ciento de la gente prefiere el blanco seguido por negro con un 18 por ciento el plateado con 13 por ciento gris con 10 por ciento rojo en 7 azul beige y marrón en 6 por ciento luego amarillo 2 por ciento amarillo es un color polémico verde 1 por ciento ahí tenés y otros colores el 2 por ciento viste que la gente no es sonsa el verde cuánto 1 por ciento 1 por ciento chicos le dan la razón el verde es verde no hay nada que hacer el verde es verde bueno que es importante decir que estos números varían acorde a la edad que no es lo mismo para unos grupos etarios que para otros como tampoco para mujeres entre varones pero en general lo que se estila en la argentina es elegir el colorado los motivos de la elección es por razones más conservadoras que se ensucia menos que desea ese color por estar asociado con su personalidad por ejemplo así que uno todos tienen motivos distintos a ver si todos eligen para tener así como una cosa este de gusto personal el rojo pero cuando vas a poner la plata es blanco es gris azul azul último antes viene blanco negro plateado gris rojo blanco negro plateado gris rojo somos sí y uno se va por la calle lo ve realmente es impresionante es como se hace un tono gris no la calle yo yo lo veo realmente así me preguntás a mí yo veo más autos de color gris plata o gris grafito digamos un gris más oscuro casi negro que autos colorado azul azul les veo realmente pocos colorados definitivamente ninguno y verde nada de verdad que nada y verde nada y es un lindo color pero tenemos algo más eso es todo un cariño para todos nos vemos después a la tarde dejamos una una respuesta tuya acá abajo cuál es el auto de qué color tenés tu auto y que tenés el que pagaste decinos de qué color es